En realidad seguimos en la deportiva. Exactamente, lo tenemos a Mariano introcaso porque se viene un torneo largo. Se viene el torneo largo. El último torneo largo fue en 1989-90 que salió campeón River. Pero bueno, aparentemente ahora desde la Asociación del Fútbol Argentino dicen que a partir de junio van a volver los torneos largos. Todavía no se sabe con qué condiciones ni cuántos equipos van a participar. Recordemos que hubo una insinuación a mediados de este año 2011, pero bueno, luego se tiró atrás con la medida. ¿Se une el clausura con la apertura? Exactamente. Juan, ¿te acordás que antes había un solo campeón? El último en la 89-90, como decíamos, había sido River de Daniel Alberto Pasarela que la mitad del campeonato lo había dirigido Mostaza Merlo. Después, como hubo elecciones en River, Mostaza Merlo estaba con la otra lista, con los que perdieron, entonces agarró Daniel Pasarela. Ese fue el último torneo largo. Esto es lo que se va a implementar. Todavía no se sabe cuántos equipos. Es posible, una de las ideas que están dando vuelta es que se anulen los descensos para esta temporada, queden los 19 equipos en primera división. Los que están en promoción. Se anulen los descensos, se anulen las promociones. Es una idea, esa es una de las tantas que están dando vuelta. Esto hay que materializarlo, seguramente va a haber un tiempito. Después, ¿qué va a pasar? Que suban cuatro directamente de la B nacional, los cuatro primeros y también dos de la B metropolitana, uno de la B metropolitana y el otro del torneo argentino. Pero esto es una suposición. Todo esto es para que River vuelva a la A, digo yo. ¿A vos te parece? No sé si River se... Para que San Lorenzo no se vaya. Para que San Lorenzo no se vaya. Eso, no se vaya a la B. Hay muchos que están pensando, Baratucci está pensando vuelve River, otros están pensando que no se va San Lorenzo. Pero bueno, son supuestos seguramente esto con el correr de los días ya le vamos a poder echar un poco más de luz. Pero lo importante es que vuelven los torneos largos, que a muchos les gustaba, ¿no? El nacional, el torneo nacional. ¿Te acordás, Juan? Sí, bueno, como es... Sí, me acuerdo porque tengo unos años más que vos, si lo decís por eso. No, me acuerdo. Racine ha ganado, por supuesto. Justamente por eso, por ahí no te acordás. Claro, por eso no me acuerdo. Racine ha jugado y lo ha ganado. Gracias, entre los dos me da una mano bárbara. Bueno, tenemos que... Me acuerdo de todo, casi. Vamos a volver. Bueno, en Europa son los torneos largos, ¿o no? Correcto, en Europa son torneos largos y no hay promedio. Bajan directamente los equipos sin promedio. Descienden cuatro en algunos países y ascienden otros cuatro. Pero bueno, esto vamos a dejarlo para después. Después seguimos hablando con Juan. Pero vamos a ver las placas de los equipos que ya han clasificado porque terminó el campeonato argentino. Y hay equipos clasificados para la Copa Libertadores, que son Boca y Vélez, que son los últimos campeones. Lanús, Godoy Cruz y Arsenal. Godoy Cruz es el último clasificado que puede cambiar de técnico. Dicen por ahí que Martín Palermo puede estrenar el buzo de entrenador y dirigir los destinos del Tomba. Bueno, también se va a definir en las próximas horas. Quizás Jorge Rosmanda Silva va a dejar de ser el técnico de Godoy Cruz. Esto es la Copa Libertadores, decíamos. Pero también hubo novedades en la Copa Sudamericana. Porque Racing, que estuvo a punto de clasificar también a la Copa Libertadores, pero no pudo. Independiente, Tigre y Argentinos clasificaron para la Sudamericana. También va a clasificar para la Copa Sudamericana el campeón de la Copa Argentina. Muy bien, gracias Mariano. No, por favor. ¿Corte? Así es, ya volvemos. ¡Gracias!